Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una de la tarde, es viernes, día 23 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son muchos los asuntos que vamos a analizar en las próximas dos horas de Vive Castilla y León. Lógicamente tenemos que seguir poniendo el foco en esos presupuestos autonómicos para este año 2024. Ayer David Alonso nos aportaba esos principales titulares, conocíamos los presupuestos en líneas generales y hoy el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha ido detallando un poco más cuáles son las partidas, las cuantías exactas sobre estos presupuestos que enseguida, como les decimos, les vamos a contar al detalle aquí en Vive Castilla y León. Estamos pendientes de muchos más asuntos. Buscaremos también valoraciones, lógicamente, de la oposición y de los principales actores políticos y sociales de nuestra comunidad respecto a esos presupuestos autonómicos de Castilla y León. Estaremos pendientes también de las tractoradas. ¿Cuál es la última hora? Hoy había organizada una en León, en su provincia, concretamente en la capital leonesa. También la última hora sobre la gran tractorada o la gran manifestación, mejor dicho, convocada para el lunes por las OPAS, por Asaja, por UPA y por COAG para celebrarse en la capital de España. Estamos pendientes también de una denuncia que han realizado en las últimas horas los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIV sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Le pondremos también el foco, lógicamente, a este asunto. Los oyentes de Vive Valladolid habrán estado escuchando durante la última hora la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, que está en Valladolid. Se ha reunido con Jesús Julio Carnero, el alcalde de la capital, para tratar el asunto del soterramiento. Escucharemos también cuál es la opinión por parte del gobierno de España y está previsto que comience la comparecencia también del alcalde de la ciudad respondiendo a esas declaraciones de Oscar Puente. Trataremos muchos más asuntos. Estaremos en Salamanca con la finalización de ese Tour del Talento que comenzaba el lunes y que se ha desarrollado durante toda la semana en la capital salmantina, con la visita el martes, además, de su majestad la reina Leticia a ese Tour del Talento. Así que lo analizaremos también con su director de la Fundación Princesa de Girona, director del Tour del Talento, Jordi Estruga. Estamos pendientes también de un congreso sobre una de las denominadas enfermedades raras que se está celebrando también durante el fin de semana en Burgos. Y como cada viernes, lógicamente, haremos un repaso a la agenda cultural del fin de semana y a todos los eventos deportivos que tenemos por delante. Son muchos asuntos, tenemos dos horas, así que vamos con todo ello. Es la una y cinco minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les decía, vamos a seguir analizando los presupuestos de Castilla y León para este año 2024. Recordamos los números. Un presupuesto récord que alcanza los 14.562 millones de euros. Una cifra histórica que supone un crecimiento del 5,45% en relación a las cuentas del pasado año 2023. Ayer analizamos con David Alonso las líneas generales de estos presupuestos en los que la Junta destina 8 de cada 10 euros de las consejerías a políticas sociales. Es decir, más de 9.500 millones de euros para sanidad, educación y servicios sociales. El presidente Alfonso Fernández Mañueco también defendía a la agricultura y a la ganadería como un sector estratégico para Castilla y León. Motivo por el que las cuentas autonómicas de 2024 van a destinar 1.500 millones de euros al sector primario de nuestra comunidad. Las empresas, lógicamente, son otro de los puntos principales de estos presupuestos. Y la noticia esta mañana ha estado en la Consejería de Economía y Hacienda. David Alonso, jefe de la sección de Castilla y León en los periódicos de Promecal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Porque el consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha registrado hace apenas unos minutos en las Cortes el proyecto de presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León para este año 2024. Sí, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a intervenir entre los medios para explicar ya un poco más al detalle los pormenores de este proyecto de ley de presupuestos para 2024 aquí en Castilla y León, que recordemos, como bien has dicho, va a ser el más alto de la historia con más de 14.500 millones de euros. La presentación llega después de que el propio Fernández Carriedo haya llevado ese proyecto de ley a las Cortes para registrarlo. Y, así ha explicado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, los pasos que van a seguir las cuentas autonómicas antes de su aprobación. Lo que hemos hecho esta mañana es presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2024 en las Cortes de Castilla y León. Como tal, lo hemos registrado, lo hemos sellado y, por tanto, ya esto no es titularidad de la Junta de Castilla y León, sino de las Cortes de Castilla y León, que son los representantes del pueblo de nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, a partir de ahora comenzarán su debate y, en su caso, si corresponde la aprobación de ese texto. Lógicamente, nuestro deseo es que se busque la máxima participación, el máximo consenso posible, encontrar puntos de encuentro si fuera la posibilidad de hacerlo y, por tanto, nosotros van a encontrar siempre la vía de colaboración y disposición para que esto pueda ser realidad. Mano tendida, como acabamos de escuchar, desde la Junta al resto de grupos para sacar adelante estas cuentas para 2024. Los rumores apuntan a que será en esta primera semana de marzo en la que comiencen las comisiones parlamentarias, donde cada consejero, empezando por el de Economía y Hacienda, dará explicaciones en las Cortes del presupuesto de su departamento. Fernández Carrero ha vuelto a defender el carácter eminentemente social de estas cuentas con 8 de cada 10 euros el presupuesto dedicado a sanidad, educación y servicios sociales. En la sanidad, pues es relevante casi 2.900 millones para atención especializada hospitales, más de 1.500 millones para atención primaria. En educación, la gratuidad de libros de texto, perdón, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años cuesta 51 millones de euros. Esa es una diferencia importante. Este año se completa la educación de 0 a 3 años. Saben ustedes que hace 2 fue la educación de 2 a 3, el año pasado fue de 1 a 3, y este año, el curso 24-25, será ya el curso de incorporar a estos alumnos de 0 a 1. Por tanto, se habrá completado su integridad en el curso 24-25. Por tanto, en esta anualidad del 24 ya hay una dotación. Estamos hablando de 51 millones de euros. Esta es una cifra que además queda consolidada para el futuro. En universidades, más de 500 millones de euros. En servicios sociales, en temas de discapacidad, 204 millones de euros. En temas de igualdad de oportunidades y protección y promoción de la mujer, crece el 25%, lo que habíamos dicho ayer. Tienen ustedes por inversiones estas tres consejerías, lo que va a la atención primaria, a hospitales, 123 millones de euros de inversión. Por capítulos de gasto, una de las partidas que mayor parte de este pastel de los presupuestos se llevan son los gastos de personal. Es decir, pagar la nómina de los más de 100.000 trabajadores que tienen la Junta a su servicio, entre médicos, enfermeros, profesores, cuidadores, etc. Un apartado en el que igualmente el peso de las tres consejerías sociales vuelve a ser capital. El gasto de personal supone casi 4.900 millones de euros, un crecimiento del 3,6%, casi uno de cada tres gastos, pero es muy relevante que el 87% de todo el capítulo 1 de todos los gastos de personal son de las tres consejerías gestoras de servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales. Quiere eso decir que casi el 90% de todo el gasto de personal de la Junta de Castilla y León es gasto de esas tres consejerías y el 13% restante es de las otras siete. Por tanto, el grueso del personal de la Junta de Castilla es personal sanitario, personal docente, personal de los servicios sociales. Y esto explica que esta sea una administración gestora de servicios públicos y una administración que, lo generalmente, tiene un capítulo de gastos de personal importante, casi 4.900 millones de euros. Casi 5.000 millones de euros, Iván, en gastos de personal de los trabajadores de la Junta. Muy vinculado con esto, Fernández Carrero también ha explicado que este año los sueldos de los altos cargos de la Junta, presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, directores generales, subirá al mismo nivel que el resto de los empleados públicos. Recordemos que el pasado año, en el 2023, la Junta congeló los sueldos de los altos cargos, con lo cual este año esta subida se va a realizar sobre el salario que tenían en 2022. No obstante, Fernández Carrero no ha sabido detallar qué porcentaje lo hará y está a la espera de que el Gobierno apruebe este dato. Las retribuciones de los altos cargos se evolucionan al mismo nivel que el conjunto de los empleados públicos, en este carticio. Hemos puesto esta expresión porque no sabemos cuál va a ser la evolución en el Estado, que es la normativa básica, y por tanto se ajusta a esa evolución, la misma que el conjunto de los empleados públicos, y no se recupera lo que se perdió el año anterior, que queda perdido. Dicho de otra manera, el crecimiento se hace sobre la cifra del 22, que es la misma cifra que la del 23 porque estuvo congelada la cifra. A los empleados públicos se les ha subido la retribución el año pasado el 3,5%. Fue primero el 2,5% y luego fue el 0,5% por la inflación y el 0,5% por el tema del PIB. Total 3,5%. Ese 3,5% no se aplicó ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a los consejeros. Sí que ahora se aplica la misma evolución, pero ya esa cantidad del 3,5% no es que no se recupera, es que queda perdida incluso ya para este ejercicio 2024, donde la actualización se produce sobre la cifra cobrada, no sobre lo que se hubiera subido también en el año anterior. Con lo cual la congelación tiene un efecto permanente para siempre. Lo que hacemos ahora ya es entrar en una evolución de la misma retribución que los empleados públicos. Estas son las líneas generales, los principales titulares que nos ha dejado hace unos minutos el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Pero estos presupuestos, lógicamente, David, si ayer presentábamos los grandes titulares, los grandes números, esas cifras que realmente llaman la atención, tiene muchos más números, muchos más datos que queremos desgranar para todos los oyentes de Vive Castilla y León. Sí, vamos a explicar los datos que hemos podido recopilar, porque hemos ido, como se suele decir en mi pueblo, han ido el carro por delante de los bueyes, porque se han conocido estos tomos del presupuesto hace escasos minutos y cada tomo del presupuesto tiene 400, 500 folios. Entonces, bueno, vamos a revisar algunas de las cifras que podemos contar a esta hora del presupuesto. Por ejemplo, en Sanidad se van a destinar 2.848 millones para atención especializada y 1.555 para primaria. En Educación, 51 millones de euros serán para implementar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, 503 millones serán para universidades y habrá otros 25 para becas. Dentro de servicios sociales, 553 millones irán destinadas a profesionales y centros de atención social, 204 millones para atención a personas con discapacidad y suben un 25% hasta los 15 millones las políticas de proyección y promoción de la mujer. Y ahora, lo que todos están esperando, que es conocer algunos de los grandes proyectos que va a desarrollar la Junta a lo largo de este 2024. Si te parece, todavía no tenemos el dato provincia a provincia, pero bueno, vamos a intentar explicarlo de una forma clara y vamos a empezar este parte lo que es explicando el grueso de inversiones consejería a consejería, que recordemos que este año las inversiones reales de la Junta son 1.090 millones de euros. Para empezar, la consejería de Presidencia tendrá 15,6 millones de euros en inversiones reales, economía 80 millones, agricultura 137, medio ambiente 250, siendo la consejería que más fondos va a tener para inversiones, sanidad 123 millones, movilidad 135, educación 123, industria 23,5, familias 35,6, cultura 55,5. Dicho esto, los grandes datos, vamos a ir a represar algunas de las consejerías y a explicar algunos de los proyectos que seguramente muchos de los oyentes de cada provincia estarán muy atentos a ellos. Por ejemplo, en Burgos, el Centro de Salud García Lorca va a recibir 3,6 millones de euros. En Valladolid, el Centro de Salud de La Madalena va a recibir 4 millones de euros. En León, el Centro de Salud de Pinilla de San Andrés del Rabanedo va a recibir 4,2 millones. Por ejemplo, en Burgos, unas obras muy esperadas, las del Hospital de Aranda de Duero, van a contar con 16,5 millones de euros este año. En Palencia, otras obras muy esperadas, que son las del Hospital Río Carrión, van a tener casi 20 millones de euros. En Salamanca, el Clínico Universitario va a contar con 22,2 millones de euros y también, dentro de la consejería que dirige, actualmente de forma temporal, el Carlos Fernández Carrido, en Sanidad va a haber 5,7 millones para la Sociedad de la Información de la Telemedicina. Yo voy a decir que comentabas, por ejemplo, David, el Hospital Río Carrión en Palencia me viene a la cabeza la presentación que hacía el presidente de la Fundación hace un par de meses sobre esa unidad de radiología para que los pacientes que padecen cáncer en Palencia no tengan que desplazarse a otras provincias. Eso es. Sí, de parte, mira, otra de las consejerías, que bueno, sus inversiones son importantes, es la de agricultura. Por ejemplo, 11,5 millones de euros van a ir destinados a la concentración parcelaria de los oteros en la provincia de León. 13,1 millones de euros repartidos en las nueve provincias se van a destinar a sanidad y bienestar animal. También en Burgos, la red de riego de la zona de Aranzuelo va a tener 5,5 millones de euros. Un proyecto muy importante, son 11,2 millones de euros que va a contar la planta fotovoltaica que se va a instalar en León, en el Canal del Páramo. Y, por ejemplo, la modernización del regadío del carrocillo en Segovia va a contar con 5,2 millones de euros. Esta modernización del regadío me suena a mí de haberla escuchado en algún consejo de gobierno. Por ejemplo, también, mira, otra cosita. En cuanto a medio ambiente, casi 30 millones de euros van a ir para León para restaurar zonas afectadas por incendios y para medios aéreos con los que la Consejería de Medio Ambiente combate el fuego se van a destinar 10,3 millones de euros. Otro asunto importante son los polígonos industriales que la Junta este año va a hacer un gran esfuerzo económico, lo vas a ver. Por ejemplo, en Ávila, el polígono de Bicolozano va a tener 3,7 millones de euros. El Parque Tecnológico de Burgos casi 9 millones de euros. El polígono industrial de Ciudad Rodrigo en Salamanca 3 millones. En Segovia, el polígono industrial de Abades 4,8 millones. El PEMA, ese parque empresarial de medio ambiente de Soria va a tener 2 millones de euros. En Valladolid, el parque industrial y Canal de Castilla va a tener 7,2 millones de euros. Y en Zamora, el polígono industrial de Villabrazaro Villabrazaro, si lo he dicho bien. Villabrazaro. Que me perdonen, 2 millones de euros. Y ya por último, el último que hemos podido rescatar. Sí, porque además está David con un... Tengo la mesa ocupada. Sí, llena de, ocupada de papeles, tiene un book, tiene un glosario enorme con fotografías, datos, colores, que claro, hay que analizar luego detenidamente, que vamos a poder leer también en todos los periódicos de Castilla y León del grupo Promecal, pero que ahora David nos está dando esos grandes titulares para todos los oyentes de Vive Castilla y León. Y por último, en la Consejería de Movilidad, 2,5 millones, por ejemplo, van a ir para las obras de esa variante de Guardo en Palencia, para la carretera Soria 630 van a ir 3,4 millones de euros, para la carretera Soria 630 también en el tramo de San Pedro Manríquez otros 2,1 millones de euros, 3 millones de euros van a ir para el carril bici que se va a poner en Burgos en la carretera Bus 61 y también para otro carril bici, este en este caso para la Alfos de León van a ir 3,3 millones de euros. Ahora son muchas cifras, todas juntas lógicamente pues es fácil perderse, sobre todo si no nos familiarizamos con todos estos números, con todos estos datos, pero cada jueves en los consejos de gobierno irán apareciendo todos estos asuntos, se irán aprobando previsiblemente y David nos los irá contando aquí en Viverradio, unos presupuestos que como decimos el proyecto ya se encuentra en las Cortes a la espera de la aprobación por parte de los grupos que en este caso hay que recordar que el Partido Popular y Vox no necesitan el apoyo del resto de grupos porque tienen la mayoría absoluta. Sí, bueno, lo que igual podemos esperar es, como se suele ver en muchas ocasiones, pues que con partidos más provinciales, véase por Ávila, UPL, Soria ya, pues negocien ciertas enmiendas a cambio de apoyo para reforzar esa imagen de presupuesto de consenso en Castilla y León que a buen seguro pues contará con el voto negativo de la oposición socialista. Y esa es la opinión que vamos a buscar ahora porque el Partido Socialista lógicamente quiere salir al paso de este proyecto de presupuestos generales autonómicos en Castilla y León y como decimos David queremos buscar la opinión. Dejo que te marches porque sé que te vas a poner con todos los presupuestos. Tengo que seguir picando números. Eso es, tienes que seguir picando números, picando cifras. Así que te leemos en los periódicos del Grupo Promecal. Muchas gracias compañero. Un fuerte abrazo a todos. Y nosotros vamos a buscar valoraciones como decimos sobre este proyecto de presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León para este año 2024 y queremos escuchar diferentes opiniones. Queremos buscar los principales partidos de la oposición en Castilla y León, agentes sociales, escucharemos también a los sindicatos, a la patronal, como decimos, un conjunto de actores que se van a referir sobre este proyecto de presupuestos generales aquí en Castilla y León con esa cifra récord que mencionábamos. Y la primera opinión la buscamos en el principal partido de la oposición, en el Partido Socialista de Castilla y León. Saludamos a Rosa Rubio, procuradora del PSOE autonómico y portavoz de Economía y Hacienda. Señora Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué primera valoración hace el Partido Socialista de Castilla y León sobre este proyecto de presupuestos generales de la comunidad presentado por el PP y por Vox? Bueno, pues la primera valoración que hacemos de los presupuestos es una pregunta que llevamos ya varios días formulándola y la repetimos hoy con Masarinco que ¿qué hace Mañueco con nuestro dinero? Porque si del dinero que llega del gobierno central del gobierno del presidente Pedro Sánchez ha mandado 1.200 millones de euros más que en el año 2023 y el presupuesto de Mañueco solamente aumenta en 750 millones de euros ¿dónde están los otros 500 millones de euros que ha hecho Mañueco con nuestro dinero? El principal titular que se está destacando tanto por parte del PP como de Vox escuchábamos ayer como comenta usted al señor Mañueco a García Gallardo también ha cargado destacar esa cifra récord 14.562 millones de euros el presupuesto más alto en la historia de Castilla y León pero claro ustedes vienen ya denunciando en las últimas semanas anticipándose incluso a la presentación del proyecto de presupuestos con ese titular ¿qué está haciendo el señor Mañueco con el dinero en Castilla y León? porque no se está invirtiendo según el Partido Socialista todas las partidas que se reciben desde el gobierno central efectivamente no se está invirtiendo el dinero en nuestra gente si hablamos del gasto social hay que recordar que el gobierno de España ha enviado a Castilla y León 9.334 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica dinero que tiene que ir destinado a sanidad a educación a servicios sociales dinero para contratar médicos para contratar profesores para contratar cuidadores para nuestros mayores pero el gasto social de Mañueco no son 9.300 millones de euros sino 8.983 millones de euros es decir el dinero que llega del gobierno de España cubre con creces todo el gasto social que dedica Mañueco a sus presupuestos ¿qué hace con el resto del dinero? si la financiación aumenta un 7,5% y el presupuesto solamente aumenta un 5,45% las cuentas no salen comentaba hace unos minutos el consejero de economía y hacienda Carlos Fernández Carriedo que la intención del gobierno autonómico es contar con el máximo apoyo posible del resto de los partidos representados en las cortes de Castilla y León escuchándole a usted señora Rubio parece evidente que el partido socialista no va a votar a favor de estos presupuestos hombre nuestro apoyo no lo puede tener porque como te digo no cuadran las cuentas y no sabemos a qué destina el señor Mañueco todo el dinero que manda el gobierno de España para sobre todo cubrir servicios sociales hay que recordar también que Mañueco se vuelve a endeudar 1.600 millones de euros que va a destinar a deuda otra vez más la deuda es la tercera consejería más importante de la Junta de Castilla y León el señor Mañueco destina más dinero a deuda que a familia y a servicios sociales pero es que además en estos presupuestos se castiga al campo no se ayuda al campo porque el dinero que se destina para ayudar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos solamente ha crecido en 9 millones respecto al año 2023 con todos los problemas que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos además tampoco son los presupuestos municipalistas porque no ayudan a las sociedades locales el dinero que destina Mañueco en los presupuestos del año 2024 para ayudar a los 2.248 municipios de Castilla y León incrementa un 3,6% solo 17 millones de euros más respecto al año 2023 también hay que decir llama la atención que la consejería de Sanidad es una consejería castigada por Mañueco es la consejería social que menos crece respecto por ejemplo a educación y a servicios sociales unos presupuestos a priori con las pinceladas que te estoy dando no pueden tener el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León del grupo parlamentario socialista porque el dinero que envía el gobierno de España para destinarlo a nuestra gente no va con ese fin y esa finalidad Mencionaba usted diferentes cuestiones hablaba de la agricultura también de la sanidad del municipalismo los proyectos sociales no sé si el PSOE ya ha valorado ya tiene decidido a qué partes del presupuesto se van a presentar enmiendas Bueno en principio y a priori lo que vamos a hacer es una enmienda a la totalidad que siguiendo el calendario parlamentario que aprobará la mesa de las Cortes de Castilla y León a partir de la semana que viene el primer paso es una enmienda a la totalidad y la vamos a presentar una enmienda a la totalidad tanto a los presupuestos como a la ley de medidas una vez de lo que resulte de ese pleno de la enmienda a la totalidad que se puede avanzar el resultado pasaríamos a las enmiendas parciales que es cuando ya destinamos qué partidas y qué dinero cambiamos del presupuesto de Mañueco al presupuesto que haría el PSOE de Castilla y León Y ya la última señora Rubio ¿se ha planteado el Partido Socialista presentar un presupuesto alternativo al presentado por el Partido Popular y por Vox? No, no vamos a hacer lo que te he dicho una enmienda a la totalidad y si no prospera haríamos una presentación de enmiendas parciales cada año el Grupo Parlamentario Socialista viene presentando alrededor de mil enmiendas al presupuesto o sea para que veas lo diferente que es el presupuesto de Mañueco al presupuesto de Luis Turán Pues estaremos lógicamente muy pendientes de esa enmienda a la totalidad que va a presentar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y que nos ha explicado aquí la procuradora del PSOE autonómico y portavoz de Economía y Hacienda Rosa Rubio en la sintonía de Viverradio Señora Rubio muchísimas gracias un fuerte abrazo Muchísimas gracias a vosotros Pues esta es la opinión del principal partido de la oposición del Partido Socialista de Castilla y León vamos a buscar también la opinión de la patronal que opinan los empresarios sobre estos presupuestos de Castilla y León Santiago Paricio es el presidente de la COE en Castilla y León COE Castilla y León considera importante que los presupuestos sean realistas y prudentes y solicita continuar apostando por la colaboración público-privada para la ejecución de los mismos COE Castilla y León sigue reiterando su demanda empresarial de eliminar el impuesto de patrimonio COE Castilla y León ante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad para 2024 y a falta de un estudio detallado de la repercusión que pueden tener en las diferentes provincias y en áreas muy concretas consideramos de gran importancia que las cuentas sean prudentes y realistas y confiamos en que se ejecuten en su totalidad y como decía al principio con la máxima colaboración público-privada para que aumente la eficiencia la productividad y la competitividad de esta forma conseguiremos un clima a la inversión productiva al emprendimiento y a la consolidación de proyectos empresariales para avanzar en una economía más sostenible innovadora y digitalizada por eso desde COE Castilla y León señalamos que es importante que los presupuestos apuesten por estas políticas de apoyo a la actividad productiva en cuanto al escenario macro en el que se fundamentan estos presupuestos COE Castilla y León adopta como la subida del gasto público planteado del 5,45 es mayor al crecimiento que registra el PIB y la inflación y donde no se no se ha visto el impacto de los fondos Next Generation importante para COE Castilla y León es el aumento del 7% de la inversión es necesario eliminar trabas burocráticas y administrativas y es el momento de reducir como decía antes la presión fiscal sobre todo en el impuesto de patrimonio hemos escuchado la valoración del principal partido de la oposición el Partido Socialista de Castilla y León también de la patronal de la COE y queremos conocer más valoraciones la postura en este caso del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Servicios de Castilla y León nos atiende en directo a la 1 y 29 minutos su presidente Antonio Miguel Méndez Pozo presidente ¿qué tal? muy buenas tardes hola ¿cómo estás Iván? encantado de saludarte ¿cuál es la valoración? a toda la audiencia por supuesto al final es para los que estamos conectados para que los clases de los leoneses pues eso según me pedís pues que valoremos el Consejo Regional de Cámaras como valoramos los presupuestos de la comunidad muy bien bueno estoy a tu disposición Iván cuando quieras el placer lógicamente es nuestro poder hablar con usted en directo en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León y precisamente queríamos conocer eso la valoración desde el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Servicios de Castilla y León sobre ese proyecto de presupuestos presentado por el PP y por Vox Pues mira yo creo que como gran titular deciros que desde el Consejo Regional de Cámaras de Comercio Industria y Servicios pues consideramos muy acertados los presupuestos de este año por esa estimulación que hacen de la actividad empresarial y el empleo porque nos preocupamos mucho de los fondos europeos para ganar competitividad y por supuesto yo destacaría de una manera pues con mucha sensibilidad en la preocupación por la familia por el programa demográfico y por el mundo rural por todo ello pues valoramos todo esto muy positivamente puesto que incluye a políticas de estímulo como te decía la actividad empresarial y el empleo también consideramos acertada la fiscalía moderada la apuesta por el mundo rural y sobre todo la sensibilidad por sectores como la agricultura la ganadería y el comercio que consagra estos presupuestos por todo ello esta institución valora muy positivamente los 230 millones reservados en ayudas y apoyos financieros por la creación del crecimiento e intermedicación de las industrias sabes que esta comunidad o realmente profundizamos en esta implantación industrial o realmente pues estaremos nos iremos alejando del resto de las comunidades y eso pues no lo podemos permitir y estos presupuestos van en esta dirección también te diría que los 440 millones para la capacitación para el empleo pues como sabéis actualmente las empresas estamos demandando además la habilidad de estas resales y qué decir de los 500 millones para las universidades y además nos olvidan de la formación profesional puesto que la educación junto con la formación y cualificación pues al final son básicos para ver el factor estratégico del progreso económico y social de esta comunidad que en definitiva es lo que debe pretender siempre unos buenos pensados y consensuados presupuestos generales también se tiene muy en cuenta y por eso se otorga al sector primario pues un 11% del presupuesto y valoramos también muy positivamente como veis estoy hablando de las partes positivas la cuantía de los 13 millones en comercio que como sabes pues somos las cámaras de comercio y por lo tanto es un factor y una cantidad que nos ha importado y bueno vemos que va ha crecido no lo que todos quisiéramos pero bueno indudablemente se ha tenido ya muy en cuenta que el comercio es fundamental el apoyo siempre y más en estos momentos realmente como sabes se sabe el comercio constituye con el turismo uno de los pilares básicos del sector servicios y que está sufriendo pues realmente pues una falta de afiliación en autónomos y pérdida de la vida no solo ya de falta de afiliación sino de pérdida de los actual y por eso nos preocupa y todo el apoyo que se tenga pues consideramos que es importante luego la institución considera que las cuentas de este año se asuntan de unas previsiones se asientan unas previsiones macroeconómicas prudentes que avalan las proyecciones realizadas por los diversos organismos que no analizan pero indudablemente debemos de estar alerta que ya los mismos organismos ya nos dicen que el momento global es complicado sabemos los factores que pueden influir en un quiebro de la posición económica del mundo pues en fin no hace falta citar a lo que me estoy refiriendo en este sentido el consejo ve acertada la rebaja fiscal a empresas y familias como la nueva bajada autonómica en los impuestos de actos jurídicos creo que también jurídicos documentados creo que realmente esto pues es siempre importante lo que insistimos y queremos es que la junta a minimizar el impacto de inflación sobre las cargas impositivas por ejemplo pues la deflación del IRPF permitir a las familias y a las empresas disponer de mayores recursos y por lo tanto pues esto dinamizaría la inversión y el consumo yo creo que esto lo hemos oído últimamente con consecuencia debido pues hoy a la realmente a las cargas que estamos soportando indudablemente pues haría falta esa deflación que insistimos desde el consejo ¿no? En el mismo tiempo pues sería necesario pues prudencia y consolidar la senda del equilibrio de las cuentas públicas ¿no? Ante la subida de los tipos de interés y el consiguiente incremento de los gastos financieros te da miedo pues ver lo que supone el pago de intereses al día ¿no? Ya no al año sino al día realmente son cifras que nos asustan ¿no? También defendíamos como decía al principio del gran titular pues para la comunidad la correcta ejecución de los fondos europeos que en fin están en todos los niveles en España y superar la coyuntura económica pues indudablemente es fundamental que estos fondos se lleguen bien y se repartan bien ¿eh? Que eso yo creo que estaría lo más importante para esta comunidad que somos gente seria es que realmente lleguen para que luego ya repartirlos de una manera ágil y sencilla pues en fin espero y confío que entre todos empezando por los responsables políticos pues seamos capaces y finalmente como también insistía desde el consejo creemos que es preciso insistir en las políticas que promuevan el impulso demográfico y en nuestro medio rural creo que en estos momentos además están tan sensibilizados todos los españoles así como se consolidan en los presupuestos pero insistir en que debemos profundizar en ello y mantener la apuesta para garantizar los grandes servicios públicos y el apoyo a las familias como medios para fomentar la natalidad y favorecer la conciliación yo creo que estos son son los en principio ya es una primera reflexión lo que hemos hecho en el consejo y que en fin estoy encantado de exponerlo hoy a través de video radio a todos los castellanos loneses queríamos conocer lógicamente la valoración la postura del consejo de cámaras oficiales de comercio industria y servicios sociales de castilla y león y que mejor para hacerlo que su presidente Antonio Miguel Méndez Pozo presidente un gusto hablar con usted en la sintonía de vive radio de vive castilla y león un fuerte abrazo igualmente y los mejores deseos para todos los residentes de esta gran emisora de radio y vamos a buscar hasta luego un fuerte abrazo gracias por todo gracias a usted y vamos a buscar también la opinión de la patronal que opinan los sindicatos sobre los presupuestos en este caso vamos a saludar a Vicente Andrés secretario general de comisiones obreras en castilla y león señor Andrés muy buenas tardes hola buenas tardes y cuéntenos cuál es la primera valoración que se realiza desde comisiones obreras sobre este proyecto de presupuestos de la comunidad presentado por el PP y por Vox bueno en estos momentos todavía no tenemos lógicamente analizado el documento en profundidad conocemos la la camos de recoger conocemos la información a través de los medios de comunicación por lo tanto las valoraciones eran sobre los que otros escriben porque nosotros como digo estamos ahora mismo ya empezando a analizar los presupuestos bueno los presupuestos por lo que hemos conocido en estos días que no deja de ser más una distribución del gasto es decir de lo que todos los castellanos y leoneses a través de nuestros impuestos y las propias ayudas del Estado y Europa lo que hacen es que el gobierno lo que hace es gestionar ese dinero es hacer políticas digamos para la población ese es el dato real de lo que son los presupuestos un aspecto positivo que los que tiene este año de lo que hemos visto hasta primero es que es un año histórico tenemos 14.562 millones que es una cantidad elevadísima y muy importante para resolver muchos problemas de los servicios públicos y de la gente que vivimos en Castilla y León es verdad que podían ser unos cuantos cientos de millones más si el gobierno actual de la Junta no perdonara a las clases altas a las rentas altas si no les perdonara casi 600 millones de euros porque hay que recordar que es que se perdonan a los ricos por decir una manera más de 600 millones de euros es verdad que también hay una reducción de las cargas a las personas trabajadoras de 36 euros al año cuando hagamos la declaración de la renta pero sobre todo lo que se perdona son cientos de millones a las rentas altas por lo tanto podríamos estar hablando de mucho más presupuesto que este techo histórico que es una cantidad relevante y se pueden hacer muchas cosas son fondos europeos una buena parte otra parte del estado que nos llevaría a cambiar políticas tenemos una gran oportunidad para cambiar la tendencia de Castilla y León porque ya sabemos que en materia de empleo Castilla y León es el peor que peor se ha comportado de toda España unos crecen nosotros bajamos es decir es un desastre en políticas de empleo y por lo tanto se podría cambiar con estos fondos y con políticas de empleo esta tendencia y así como la fuga de empresas que estamos viendo que se están marchando de nuestra comunidad por el conflicto que hay permanente en la sociedad de Castilla y León por lo tanto se puede revertir esta tendencia con unos presupuestos elevadísimos de dinero público que viene de otras instituciones es una gran oportunidad veremos con el desarrollo de nuestro estudio donde están las fortalezas y las debilidades de ese presupuesto pero bueno en principio la sanidad el incremento que ha tenido que hemos visto según anunciáis en los medios de comunicación es un incremento exiguo por debajo incluso del IPC estamos hablando creo de un incremento 2,4 es muy poco dinero para las necesidades que tiene la sanidad de Castilla y León con centros cerrados con la población cada vez más envejecida con enfermedades cronificadas un incremento del 2,5% no resuelve el problema de la sanidad y bueno luego hay alguna otra debilidad pero como digo vamos a estudiar en profundidad los presupuestos esta es una primera valoración que nos realizan desde comisiones obreras lo hace su secretario general en Castilla y León Vicente Andrés que como bien nos comenta todavía tienen que analizar detalladamente todas las partidas y todas las cifras de este proyecto de presupuestos de Castilla y León para este año 2024 pero le agradecemos lógicamente que haya analizado esta primera valoración aquí en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León señor Vicente Andrés muchísimas gracias y un fuerte abrazo vale a vosotros gracias pues este es el balance que realizamos de esos presupuestos de Castilla y León proyecto de presupuestos que ya se han presentado en las cortes ese es el siguiente paso a realizar la aprobación por parte de los procuradores autonómicos aunque ya lo saben Partido Popular y Vox cuentan con la mayoría absoluta para sacar adelante estos presupuestos el titular es ese un presupuesto récord 14.562 millones de euros con un crecimiento del 5,45% los diferentes agentes representantes políticos y sociales de la comunidad cada uno que tiene su valoración como es habitual algunos reclaman pues mayores partidas por ejemplo en sanidad agricultura o servicios sociales y otros que están conformes con las partidas con los números presentados por el equipo de gobierno van a dar para mucho estos presupuestos queda mucho por hablar de ellos pero será en próximos programas en próximas ediciones de Vive Castilla y León es la 1 y 42 minutos de la tarde seguimos hasta las 3 porque tenemos muchos más asuntos que contarles sobre la actualidad de Castilla y León en CESIF en CESIF nos importa tu empleo la precariedad y tus pensiones hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional pero son numerosos los desafíos por eso te mereces un sindicato independiente plural abierto y profesional en CESIF nuestras propuestas son las tuyas porque si tú no te conformas nosotros tampoco alcemos la voz vota CESIF Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez en las últimas horas los principales sindicatos han denunciado que las mujeres cobran 5.468 euros anuales menos que los hombres en Castilla y León UGT comisiones obreras CESIF señalaban que la brecha salarial en la comunidad es casi de un 21% dos puntos y medio más que la media nacional todo esto según los datos de la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística el sueldo medio anual de las mujeres es de 20.795 euros frente a los 26.263 de los hombres vamos a profundizar en esta cuestión con la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León Victoria Zumalacárgui ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenos días buenas tardes cuéntenos cuál es la reivindicación de los sindicatos ¿qué se denuncia en este caso desde UGT? desde UGT denunciamos esta diferencia de salarios y entonces denunciamos que lo que hay que hacer es que los contratos a las mujeres sean a jornada parcial mucha de esta brecha viene derivada de que las mujeres trabajamos a contratos parciales menos horas de una forma no deseada 3 de cada 5 mujeres que tienen contratos parciales no los desean luego también influye muchísimo los complementos a veces complementos de nocturnidad que te sube la masa salarial las mujeres generalmente por tema de conciliación pues no pueden acceder a esos pluses o a esos salarios más altos por pluses que nos ofrecen las empresas y luego también muy brevemente hay otro sector que a nivel social casi todos los trabajos pero remunerados son los que estamos haciendo las mujeres entonces nuestros salarios son más trabajamos en colectivos con salarios bastante más bajos Hablaba usted de esas jornadas parciales en muchos casos debido lógicamente a la conciliación familiar en este caso claro si las mujeres están trabajando menos horas respecto a los hombres la denuncia ¿cuál es? ¿la diferencia de sueldo o que las mujeres accedan a esos contratos que no son de jornada completa como los hombres? Lo que decíamos es que las mujeres tienen que tener los mismos contratos a jornada completa porque a veces son por conciliación pero otras veces son porque las empresas solo nos ofrecen contratos a jornada parcial si nosotros desearlos son las dos cosas la diferencia es de cuatro puntos es decir las mujeres que concilian reducen mucho más que los hombres los hombres los hombres apenas reducen entonces de esos contratos que hay parciales no son deseados y es curioso que las mujeres trabajamos menos horas cuando conciliamos y en cambio los hombres sus jornadas parciales son cuando no tienen cargas familiares porque en este caso quizás deberíamos diferenciar entre dos conceptos la brecha salarial que se produce cuando existen estas jornadas parciales o la reducción de jornada y la brecha laboral que sería cuando un hombre y una mujer no cobren lo mismo por desempeñar un mismo trabajo las mismas funciones el mismo horario las mismas condiciones ¿esto sigue existiendo? ¿esto sigue pasando? no en ese concepto en los convenios si yo tengo una categoría cobra lo mismo el hombre que la mujer como salario base eso sería ya una discriminación que la ley no permite es un poco más más complejo el tema la diferencia está en un concepto que viene de hace muchos años donde la mujer tiene contratos de menos horas y donde trabajamos en sectores que son más precarios es decir pues en temas de cuidados en temas de call center donde hay muchas mujeres en supermercados todos estos son colectivos donde se trabaja la mujer entonces eso nos da pie a cobrar menos pero no porque lo decidamos colectivos donde hay hombres sus convenios son más altos sus salarios son más altos el mito de yo cobro lo mismo que mi compañero si en un salario base sí pero la diferencia está es que la mujer termina cobrando menos porque los sectores donde trabaja están menos valorados accedemos luego también hay diferencia entre los grupos de cotización quiero decir el grupo alto accedemos mucho menos a cargos de dirección en cambio donde hay una diferencia muy fuerte hasta de un 38% de brecha es en los grupos de nivel 8 y 9 y habla usted por ejemplo de los sectores sectores más precarios que en este caso acceden las mujeres no sé si se denuncian o si son conscientes de otro tipo de discriminaciones a lo mejor también que tengan que ver con la edad si las mujeres mayores pueden cobrar menos que un hombre el colectivo donde más brecha existe es en las mujeres entre 45 y 55 años es un colectivo donde también la brecha la brecha es más alta en las mujeres jóvenes también tenemos la brecha en las personas de 45 a 55 en las mujeres de 25 a 35 y luego hay otra brecha si seguimos profundizando y es que las mujeres castellano y lonesas cobramos menos que la media nacional claro porque esa es una de las diferencias que han denunciado ustedes en este caso desde UGT en esa rueda de prensa la diferencia entre Castilla y León y la media nacional estamos asistiendo por ejemplo que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz con las subidas del salario mínimo interprofesional que se ha producido hace unas semanas con esos planes o políticas de igualdad para intentar frenar esa brecha salarial que denuncian y desde la Junta no se hace nada al respeto para intentar poner solución a todo este tipo de problemas No nos costa realmente el tema de los sueldos es más a nivel nacional pero sí que es verdad que con este gobierno el tema de mujer en general está un poco aparcado en el tema de salarios pues a lo mejor no es tanto competencia de ellos pero tampoco fomentan no hay ayudas antes había una ayuda para las empresas para las mujeres que trabajaran víctimas de violencia de género eso ha desaparecido entonces tampoco ayudan no hacen planes y fomentar pues las mujeres en el mundo rural también es cierto que desde la Junta de Castilla y León si se podía fomentar las inspecciones las inspecciones que pueden hacer los inspectores y inspectoras de trabajo porque es obligatorio que las empresas tengan planes de igualdad para mayor empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras y solamente en Castilla y León el 35% que tiene su obligación lo están haciendo y es muy importante los planes de igualdad porque ahí se analiza la igualdad retributiva ahí tenemos una herramienta clave para estudiar y ver la diferencia que puede haber salarial en distintos conceptos ahí si la Junta tenía que poner más inspectores y inspectoras e ir pidiendo los planes de igualdad en las empresas que ya tienen la obligación de tenerlos también permíteme una aclaración aunque creo no sé si lo has comentado tú al principio los datos con los que trabajamos porque son los que tenemos son del 2021 hay que tener a lo mejor un poco de visión y esperanza y pensar que con estas subidas que ha habido estos años del ingreso mínimo del salario mínimo interprofesional también la brecha se reduce porque hay convenios salarios donde ya no nos regimos por el convenio sino por el ingreso por el salario mínimo interprofesional y eso sobre todo afecta a las mujeres porque somos las que teníamos el salario más bajo pues estaremos pendientes lógicamente de esos datos cuando se actualicen respecto a los últimos años 2022-2023 para comprobar si esta denuncia que llega por parte de los sindicatos en este caso por la Unión General de Trabajadores pues se reduce y lógicamente asistimos a esa equiparación salarial Victoria Zumalacárregui secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León un gusto compartir estos minutos con usted un fuerte abrazo un abrazo gracias bueno pues estas son las reivindicaciones esta es la denuncia que han realizado los sindicatos en las últimas horas en Castilla y León en este caso también desde UGT pero claro hay que diferenciar entre esos dos conceptos que comentábamos en la entrevista la brecha salarial que se produce cuando existen esas jornadas parciales o la reducción de jornadas que es a lo que asisten en este caso muchas mujeres debido a la maternidad a esa conciliación familiar y la brecha laboral que sería en el supuesto en que un hombre y una mujer no cobren lo mismo por desarrollar un mismo trabajo unas mismas funciones un mismo horario o unas mismas condiciones esto como nos reconocía en este caso la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León no ocurre sí que se debe a que las mujeres asisten a más contratos de conciliación contratos parciales debido lógicamente a su papel en la maternidad seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas Amazon Music Evox Pubimo Spotify Apple Podcast Cast Box Deezer Podcast Adi Radio Public y Spreaker Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León En Vive Vive lo tuyo Y tú ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia Descúbrelo en nuestras redes sociales Vive lo tuyo Vive tu radio 1 y 53 minutos de la tarde faltan 7 minutos para llegar a las 2 y vamos a dedicar el siguiente espacio en Vive Castilla y León para hablar de un asunto que ha sido noticia durante toda la mañana y que lo viene siendo durante muchos años en Valladolid Diego Rivera ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Iván ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y estamos hablando del soterramiento de la integración todo ello porque esta mañana como digo en Valladolid ha estado presente el ministro de transportes y movilidad sostenible Oscar Puente antiguo alcalde de Valladolid que ha comparecido y inmediatamente después lo ha hecho el actual alcalde de la ciudad Jesús Julio Carnero ¿Cuál es la situación en este momento a la 1 y 54 minutos? ¿Cuál es la última hora Diego? Pues la última hora es muy 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 clara al menos por parte del ministerio por parte del gobierno de España no tanto por las otras dos patas de la negociación llamémoslo así que son el ayuntamiento de Valladolid y la propia junta de Castilla y León por poner muy rápidamente el contexto el gobierno de España apuesta por integrar las vías del tren en superficie y ayuntamiento y junta por soterrarlas así lleva la situación durante años Muchísimos Eso es durante muchísimo tiempo ¿Qué sucede? Que ahora con la llegada del exalcalde de Valladolid Oscar Puente al ministerio pues se pensaba por parte del ayuntamiento de Valladolid que todo iba a mejorar y que era la oportunidad histórica para que se impulsara ese soterramiento Hoy era la reunión decisiva porque se han reunido al más alto nivel todas las partes el alcalde de Valladolid el ministro y por parte de la junta de Castilla y León el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones La conclusión es tan clara como este audio que vamos a escuchar Iván del ministro Oscar Puente Dos opciones y en ninguna de las dos está soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid Yo espero una decisión lo antes posible de quien tiene que tomarla con madurez y bueno acabemos despejemos ya las incógnitas o la integración o la disolución y bueno en fin hay algunos integrantes aquí de la mesa del soterramiento y yo lo he dicho al principio y quiero trasladárselo aquí también no sé muy bien para qué ha servido la mesa si siete meses después de constituirse no había un triste papel en relación con esto en qué consistía el diálogo en la mesa en decir que queremos todos el soterramiento que Valladolid merece todas esas frases hechas Valladolid merece sí todos merecemos pero hombre si uno se sienta en una mesa a dialogar sobre una cuestión como esta lo mínimo es poner papeles poner realidades poner cifras poner plazos bueno pues eso que no se ha hecho lo hemos hecho nosotros lo hemos traído aquí lo ponemos a disposición de la ciudad de la mesa del ayuntamiento de la junta de Castilla y León y a partir de ahí decisiones y no marear la perdiz no habrá soterramiento en Valladolid hay dos alternativas o integración o disolución a decidir bueno pues le toca decidir ahora al ayuntamiento de hecho Oscar Puente ha cuantificado este soterramiento en un coste de 1570 millones de euros y 19 años de obras así que ha descartado cualquier opción de soterrar además con informes técnicos por parte de una técnica de ADIF así que esas son las cifras y ahora queda escuchar a la otra parte ¿no? a la alcaldía al ayuntamiento de Valladolid eso es pues si estas dos son las opciones que existen el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero no va a coger ninguna porque él dice que va a seguir defendiendo el soterramiento en Valladolid vamos a seguir con el soterramiento sin lugar a dudas con nuestra ambición de que la ciudad de Valladolid tenga soterrada la vía del tren a su paso por la ciudad tiempos mejores vendrán bueno pues veremos si llegan esos tiempos mejores pero ahora mismo las posiciones siguen bastante encontradas de hecho el alcalde de Valladolid ha dicho que exigen una segunda opinión para que se pida un informe técnico independiente sobre el proyecto de soterramiento no renuncian a él y quieren conocer eso datos de un informe independiente y no uno de parte como es el que aseguran que ha propuesto hoy ADIF con el ministerio comandado por Oscar Puente así que quieren continuar este camino tanto como decimos el ayuntamiento como la junta de Castilla y León porque Juan Carlos Suárez Quiñones el consejero de la junta de Castilla y León ha mostrado su apoyo a la ciudad de Valladolid ellos también quieren soterrar ya sabemos que el ministerio es o lo actual o la disolución de la sociedad y la extinción del convenio y su liquidación con las complejidades que ello va a conllevar nosotros ha analizado ese estudio con seriedad tomaremos las decisiones oportunas al respecto de todo ello sobre la base de que la junta de Castilla y León está al lado del ayuntamiento de Valladolid al lado del alcalde de Valladolid al lado del pueblo de Valladolid que se ha pronunciado no hace mucho en unas elecciones con mucha claridad bueno pues ya veremos que es lo que sucede se ha hablado también por parte de Jesús Julio Carnero de otras provincias de Castilla y León por ejemplo se ha puesto también el nombre de León encima de la mesa ha dicho que está de acuerdo en el calificativo que usó el alcalde de León hacia Oscar Puente lo llamó sectario directamente dice que está completamente de acuerdo con él a pesar de ser de partidos políticos diferentes porque hay que reconocer que hay que recordar mejor dicho que el alcalde de León es del partido socialista pero que nunca ha tenido una gran relación con Oscar Puente eso es correcto y también se ha hablado por ejemplo de Palencia porque allí parece que según ha trasladado incluso el propio ministerio hoy en la reunión con Valladolid si se va a tratar de impulsar el soterramiento de las vías del tren en la capital palentina así que también algo que no ha gustado en Valladolid que en unos sitios se pueda en otros no se ha puesto ejemplos de otras ciudades fuera de Castilla y León ya pues como Lorca por ejemplo se habla también de Murcia efectivamente todas ellas pues bueno veremos porque el soterramiento ya no en Valladolid sino en más puntos de Castilla y León lo vamos a seguir abordando en Vive Castilla y León Iván yo creo durante mucho mucho tiempo en apenas 30 segundos lo va a seguir abordando a partir de las 2 de la tarde en el boletín informativo de Vive Radio Diego Rivera en lo que se refiere a la provincia de Valladolid en cada una de las provincias lógicamente escucharán la información actualizada local pero es que el lunes a partir de las 8 también en la sintonía de Vive Valladolid del propio Diego Rivera les va a dar muchísimos más detalles sobre todo lo que está ocurriendo sobre ese soterramiento integración ferroviaria en la ciudad de Valladolid hacemos una pequeña pausa servicios informativos de Vive Radio y volvemos a las 2 y cuarto con más Vive Castilla y León